Y aquí os vengo con dos productos de la casa europea Skintegra, ya lo sabéis, es una casa europea que lo está petando por su buena relación calidad-precio, por la transparencia de sus formulaciones y por lo eficaces que son sus productos. Tiene dos productos que son Lumion y Clarion y que incluiremos dentro de la categoría de productos con una concentración de ácido glicólico baja, perfecto para personas que se quieren iniciar en el uso de glicólicos o que le da un poco de mieditis. La relación Lumion, muy muy buen producto, en textura líquida, lleva un 5% de un común entre ácido glicólico y ácido láctico y un 1,58%, no sé por qué le ponen estos números tan raros, de un polidroxidácido, es decir, un ritmo lejano del ácido glicólico, como es la gluconolactona. Muy buen producto, sobre todo si queremos mejorar, como su nombre indica, la luminosidad de la piel. Viene en textura líquida, es decir, lo aplicaría sobre la piel seca después de la limpieza, lo podéis aplicar con disco o sin disco, yo os recomiendo aplicarlo sin disco tal cual, evitando las zonas más sensibles y nada, un par de minutitos y puede seguir con el resto de mi rutina. No es necesario aclarar. Si tengo una piel no acostumbrada a los ácidos, a los olfidroxidácidos en este caso, pues empezaremos dos o tres noches a la semana y poquito a poco ir aumentando la aplicación. Digamos que lo metería dentro de la categoría de lociones, aliastónicos, exfoliantes químicos y me encantan y considero que es fundamental incluir algún tipo de agente exfoliante en nuestra rutina cosmética porque queramos o no con la edad, la exfoliación, la capacidad de exfoliación de la piel va cayendo como en otras tantas cosas. Producto que me encanta. Y luego tiene Clarion, este producto viene en formato serum, un 4% de ácido glicólico, genial lo que digo, para eliminar, ayudar a desprender las células muertas, para el relieve de la piel, un 2% de ácido salicílico, ya lo sabéis, es como el Pac-Man de la grasa, que se mete ahí en la glándula, se va comiendo la grasa, con lo cual genial este producto para poros obstruidos, granitos, genial, sobre todo si sufrimos en ciertas zonas, sobre todo en la zona de la mandíbula y todo. Y luego también lleva una tríada que me encanta combinada de extracto de té verde, de regaliz y de rhodiola, que nos van a ayudar a regular la producción de sebo y también tienen capacidad de antioxidante. Lo podemos utilizar localmente como segundo tratamiento en las zonas que tengamos o en todo el rostro, porque también tienen beneficios anti-edad muy, muy recomendables. También, como todos los ácidos glicólicos o combos de ácido óxido y ácidos, aumentar progresivamente en función de la tolerancia de la piel. Dos productos muy a tener en cuenta y que son de mis preferidos pesquitos.